El maíz es uno de los cultivos de mayor importancia en todo el Perú. Sin embargo, este puede ser afectado por diferentes plagas, especialmente el gusano mazorquero. ¿Sabías que esta plaga puede ser controlada sin necesidad de recurrir al uso de productos químicos? Mi nombre es Gustavo Cano, soy analista en control biológico avanzado y les doy la bienvenida a este décimo capítulo del ABC del Cenasa, directo y sin paltas. En este episodio aprenderás a cómo controlar este insecto plaga con otro insecto benéfico, sin necesidad del uso de productos químicos. Comencemos. ¿Qué es el gusano mazorquero? Es un insecto plaga que afecta a más de 100 especies de plantas donde destacan el maíz, el arroz, el sorbo, el tomate y el algodón. El gusano en su estado adulto es una mariposa nocturna que pone entre 500 a 3.000 huevos en los pistilos o flores femeninas. Al emerger las larvas, al inicio se alimentan de los pistilos, luego se dirigen a la punta de la mazorca y se alimentan de los granos lechosos del maíz. Las perforaciones y la acumulación de excrementos de la larva favorecen el desarrollo de los hongos patógenos y otros insectos que provocan la pudrición de la mazorca. ¿Qué es tricograma y en qué momento se debe de aplicar? Son pequeñas avispitas de 1.5 milímetros de longitud o aún menos que actúan como control biológico de algunas plagas en los cultivos. A pesar de su diminuto tamaño, son eficientes destructores de los huevos de insectos que dañan nuestros cultivos. Las avispitas tricograma se liberan cuando se observan los primeros adultos de la plaga en el campo o empiezan a poner huevos. ¿Qué especie de tricograma debo usar? En el Perú, las especies que mejor controlan esta plaga son tricograma pintoy y tricograma pretioso. ¿Dónde adquirir tricograma y cómo liberarle en el campo? Las avispitas tricograma se producen en el Laboratorio de la Subdirección de Control Biológico de Senasa y también en la Red de Laboratorios Privados de Control Biológico en Convenio con Senasa, ubicados en las regiones de Lambayeque, La Libertad, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tagna. Es importante solicitar el último control de calidad de las avispitas otorgado por la Subdirección de Control Biológico de Senasa. Para iniciar las liberaciones de tricograma, debemos considerar tres aspectos principales. Primero, observar la etapa fenológica del cultivo. Esta tiene que estar en inicio de floración. Segundo, observar la presencia de adultos en el cultivo, ya sea en trampas o volando en el campo. Tercero, observar la presencia de las primeras posturas en los pistilos de los granos de maíz. Para la liberación, se colocan dos pulgadas de tricograma por cada vaso descartable. Se espera a que emerjan los adultos y luego se liberen en campo. Cada vaso contiene un aproximado de 4.800 avispitas, las cuales se colocan uno por cada 20 metros en la parte media de la planta. Otra forma es colocando 50 a 100 pulgadas cuadradas en un frasco en donde se esperan que emerjan los adultos y se libera destapando el frasco cada 20 metros hasta completar el campo. Las liberaciones deben realizarse en las mañanas y en las tardes. Así evitamos el exceso de la radiación solar y el viento. Si se han realizado aplicaciones químicas, esperar la carencia del producto para iniciar las liberaciones. Lo recomendable es hacer liberaciones semanales de 50 a 100 pulgadas cuadradas por hectárea. Se puede considerar de 3 a 5 liberaciones durante el periodo de floración, aproximadamente un mes, hasta grano lechoso, dependiendo el tiempo que dure la floración. Con estas liberaciones podríamos alcanzar un control de hasta el 90% y con una reducción del costo hasta el 50% en comparación a un control con pesticidas. ¿Cómo manejar el cultivo después de la liberación de tricograma? Después de las liberaciones, evitar hacer aplicaciones químicas porque matarán nuestras avispitas. Para las larvas pequeñas que escaparon de las avispitas tricograma, se pueden hacer liberaciones de otros controladores biológicos, como crisopas. Y en la última instancia, hacer aplicaciones de la bacteria benéfica Bacillus thuringiensis para matar las larvas restantes. Al no hacer aplicaciones químicas, la fauna benéfica nativa aumentará y regulará las plagas del maíz, obteniendo una producción libre de residuos tóxicos. De esta manera, cuidarás la salud de los productores y consumidores. Es muy importante que sigas los consejos del CENASA. Ante alerta, contáctate con nosotros a nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Si te gustó este video y quieres seguir viendo contenido similar, pon una manito arriba y coméntanos qué otros temas quieres que veamos en los próximos capítulos del ABC del CENASA, directo y sin paltas. No te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte este valioso contenido. Nos vemos y recuerda, CENASA te cuida a ti, nos cuida a todos. CENASA